Hola, hola mi gente bella. Feliz instante. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Luis Ángel y para mí es un placer acompañarlos nuevamente en un nuevo programa. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que a mí me apasiona muchísimo y es esa ascensión de dimensión que estamos experimentando todos los que habitamos el planeta Tierra. Y también cómo esa ascensión de nuestro planeta está influyendo en el universo y en todo el cosmos generando cambios súper positivos en nosotros y nuestro trabajo en este momento es mantenernos vibrando bien alto para mantener esa frecuencia y permitir que ese cambio se siga gestando de la manera más positiva. Es por eso que el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Natacha Enríquez. Ella es autora de varios libros que hablan de todos estos temas, de los viajes astrales y todo lo que tiene que ver con esos temas maravillosos. Tuve la oportunidad hace unos meses de hacer un curso con ella que se llama El Juego Cósmico de la Vida y la Conciencia Multidimensional y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Debo confesarles que al principio fue wow, una locura todos los velos que se quitaron y también cómo mi ego se aterrorizó y ustedes saben que yo siempre hablo acerca de que el ego es el enemigo number one de nuestra espiritualidad. Sin embargo, con el tiempo fui introduciendo todo el conocimiento que me compartió Natacha y definitivamente mi mente, mi cuerpo y mi alma se transformaron completamente despertando en mí esa necesidad de hablar de esto y de compartir más con ustedes este tema que siento que todos requerimos conocer y reconocer porque nos puede ayudar a vibrar en esa verdad que somos, en ese amor que somos. Así que para mí es un placer el día de hoy anunciarles y presentarles a Natacha Enríquez. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas aquí abajito en el sticker de la pregunta. Recuerda compartir este video si te gusta y darle like, que de esa manera nos apoyas un montón. Hola mi amor, feliz instante, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, qué contenta, contenta de compartir contigo una vez más y con tu audiencia. Yo también, qué linda estás, te bendigo, gracias por aceptar esta ocasión. Bien, gracias, gracias, gracias. Mira Natacha, estoy muy contento, creo que es la primera vez que voy a hablar de este tema que a mí me apasiona un montón y como les decía hace un ratito, aprendí muchísimo en tu curso maravilloso acerca de esto. Me gustaría que fueses tú quien nos cuente un poco de cuál es tu percepción de ese cambio de dimensión que estamos experimentando en el mundo y que es evidente por todo lo que hemos vivido en este 2020. Ok, perfecto, muchas gracias, Luis Ángel. Y bueno, vamos a comenzar por aclarar un poco este tema de las dimensiones desde varios ángulos. Fíjense, en general, bueno, primero los nombres que le ponemos como tercera, cuarta y quinta son nombres, vamos a decir, humanos. O sea, adaptado a un lenguaje que realmente no es muchas veces fidedigno. Es decir, cuando nosotros le ponemos esos números, realmente estamos hablando de varias cosas. Primero de frecuencia vibratoria y también estamos hablando de estados de conciencia. Entonces, ha habido una mezcla allí, eso lo podemos aclarar luego, pero eso para que entiendan que no es lo mismo realmente hablar de una realidad que está acorde a un estado de conciencia y esa realidad refleja este estado de conciencia. Entonces, podemos hablar de unas realidades de mayor nivel de frecuencia debido a ese nivel de conciencia de los habitantes de esa realidad. Y por otro lado, tenemos el tema de las densidades que tiene que ver ya con la frecuencia vibratoria a la cual vibran los átomos. Eso es algo, digamos, medible. ¿De acuerdo? Entonces, aclarando este tema, vamos a hablar en general de lo que vendría a ser ese cambio de tercera, cuarta, quinta dimensión. Entonces, fíjense. Primero, lo vamos a hablar desde el punto de vista emocional, que es la forma más fácil de entender este cambio. Cuando nosotros hablamos de 3D, hablamos además de un rango muy grande de frecuencia que, vamos a decir, lo más denso dentro de esta 3D, vendría a ser la mayor separación, la mayor sensación de separación, y en la medida en que nosotros nos vamos acercando a la 4D, ya la sensación de separación es menor, y la forma de ver la realidad empieza a ser diferente para las personas que están habitando, digamos, esa realidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la 3D? Para entender una, que, oye, porque tú eres muy 3D, o no, tú estás ya en quinta D. O sea, esas son formas que la gente se comunica y hay que entender el por qué detrás de eso. Una 3D es una frecuencia en donde te identificas completamente con tu cuerpo físico, con tu realidad material, y con lo que tus cinco sentidos perciben, y de allí realmente no sale. Es decir, la vida y tu percepción de la realidad y todo lo que manifiestas está acorde a eso que acabo yo de explicar. Es decir, te sientes absolutamente separado de lo que sería el universo cuántico. Es como cuando uno no reconoce esa divinidad, ¿no? Esa divinidad que todos tenemos en nuestro interior y que nos conecta directamente con Dios, porque somos parte de eso. Pero algunas personas se sienten súper lejanas y sienten que eso es imposible, que eso no puede estar hablando a ellos. Claro, pero tú puedes, por ejemplo, creer en Dios perfectamente. Yo creo en Dios, yo oro, yo oro, y yo sí siento de alguna forma a Dios dentro de mí, pero tus creencias, ¿ok? son, tengo esta única vida, este, ese es un Dios, digamos, al cual yo me, con el cual yo me comunico, pero realmente, digamos, no es que yo soy fractal de la fuente ni nada de eso. Adicionalmente, digamos que considero que lo real es esto, la parte física. Entonces, todas esas percepciones son típicas de lo que vendría a ser un ego muy denso, un ego muy anclado en la separación. En la medida en que vamos avanzando, y se dice que ya a partir del 21 de diciembre del 2012, se comenzó ya a entrar en una frecuencia de cuarta dimensión, en donde las personas empiezan a cuestionarse mucho más las cosas, y empiezan a tener una percepción más amplia acerca de la realidad, y ya en este momento empezamos a ver cómo la gente está hablando ya de que vamos hacia la quinta dimensión. ¿Por qué de cuarta, por qué de tercera a quinta? Porque tú dirás, bueno, pero ¿qué pasó con la cuarta? Bueno, fíjense que hay una historia que cuenta Patricia Cota Robles en un libro que se llama Who I Am and Who I Am Here For, que ella explica que de alguna forma este, vamos a hablar básicamente de este sistema solar, ya hubo un salto cuántico hace eones que pasó, pasamos de tercera a cuarta. Ok. Ya hubo ese salto cuántico. En ese momento que se saltó de tercera a cuarta, una cantidad de almas producto de muchísimos conflictos y guerras cósmicas que estaban ocurriendo en la galaxia no estaban preparadas para dar el salto cuántico de tercera a cuarta frecuencia. Entonces, esas almas fueron de alguna forma exiliadas a distintos planetas para que continuaran con su proceso vibratorio. Evolutivo, ¿no? Con su proceso evolutivo vibratorio porque, claro, estas personas tienen una frecuencia que ellos necesitan vivir una cantidad de experiencias de separación y no pueden acompañar entonces a sus propias humanidades, civilizaciones, en esos saltos cuánticos porque todas las humanidades, no importa la raza estelar de la cual estemos hablando, pasan por este proceso, esto podemos hablar un poquito luego de esa parte. Pero entonces, la Tierra es un planeta que recibe a una cantidad de almas muy densas, ¿ok? Que se habían quedado pegadas allí en la separación y entran aquí ahora. Nuevamente estamos entrando en un nuevo salto cuántico. Entonces, imagina como que si Dios, Dios, la fuente, como queramos llamarlo, aspira la creación y la expira en un nuevo, en una octava de frecuencia mayor. Por lo tanto, todo en la creación se ve afectado por el salto cuántico. No es solamente nosotros en el planeta Tierra, eso nos afecta a todos. Por eso es que estamos pasando realmente de tercera a quinta porque ya la cuarta para nosotros viene a ser el plano astral. nosotros entraríamos entonces aquí. Entonces, ¿qué pasa? El tema de cómo va a ser esa... Vamos a hablar un poquito de esto de que las demás razas también pasan por estos procesos y cómo emocionalmente se ocurre. Digamos que podemos dividir en tres etapas los procesos evolutivos de las diferentes humanidades en cualquier planeta. Llega un momento en que empiezas a vivir la experiencia de 3D, ¿ok? Porque es cuando entra el ego, el yo separado de los demás. Empieza a haber un reconocimiento y una autoconciencia, ¿ok? Ya no somos vegetales ni animalitos, sino que ya hay una conciencia, ¿ok? Yo soy algo, yo empiezo a tener autoconciencia. En ese momento es que puede estructurarse lo que sería el ego, porque las plantitas y los animalitos no tienen ego. Entramos en la tercera, que es como se dice, como que nace el ego. El ego viene a ser ese peso que permite la experiencia de separación. Sin ese ego, la fuente no podría experimentarse a sí misma separado. Claro. Es una herramienta. Ahora, cuando ese ego se apega mucho a sí mismo y comienza a sentir que él es el centro de todo el universo, digamos que las cosas empiezan a complicarse porque uno se estanca y por eso uno debe equilibrar ese ego. Es como utilizarlo, acomodarlo un poquito para que se dé cuenta de que tiene una utilidad, pero no debe interrumpir el proceso evolutivo. Entonces, ¿qué pasa? Estas humanidades comienzan con esa primera etapa de separación, luego empiezan a haber muchos conflictos porque no somos la única humanidad que ha tenido conflictos, todos han tenido conflictos de diversas índoles, empiezan a vivir unos conflictos fuertes en sus sociedades de separación y de división, de blanco y negro, de mucha dualidad, y de pronto ya pasan a una etapa de estamos obstinados de estos conflictos, ya estamos hasta aquí de la separación, guerras y guerras y empiezan internamente a vivir entonces un proceso de integración, de sanación primero, de mucha sanación, de reconocimiento de las energías internas y eso empieza a reflejarse en la sociedad y empieza el proceso de integración para eventualmente pasar a lo que sería la ascensión, la iluminación o lo que sea ahora. Estos procesos tienen tiempos distintos, nosotros ahora estamos pasando por esa parte donde una parte de la sociedad está viendo esto y opinado de este tema de que todo el tiempo que tengo que elegir entre rojo y azul, entre blanco y negro, entre una cosa y otra, si no eres de una religión eres de otra y si no eres pro tal cosa eres anti esto, ya va, ok, déjame ver cómo me separo de esa visión dualista de todo y quiero crear otra cosa, quiero manifestar algo diferente afuera y para eso ocurre entonces ese proceso de integración interna, de sanación, de perdón, de salir entonces de culpa, de vergüenza, de resentimiento, etcétera, y dices, ya va, esto no es lo que yo quiero escribir. Entonces bueno, un porcentaje tiene la opción entonces de entrar en esa quinta dimensión, pero es por un proceso de integración, entonces no es que tú agarras y te pones a hacer yoga, eres vegetariano y este, digamos, te lees teorías de todos estos temas y ya, ya listo, ya estoy lista para la quinta, no, eso realmente tú puedes, mira, tú puedes comer carne, tú puedes no hacer ejercicio y tener un trabajo interno bien profundo y tú estás integrando realmente las energías y estás acorde a lo que sería una quinta dimensión, entonces el trabajo es definitivamente interno y es un trabajo muy, muy complejo y difícil, las personas estamos viviendo crisis de todo tipo, crisis de pareja, crisis con los hijos, crisis económica, crisis política, crisis la que sea, con los papás internamente, cuestionamientos junto y yo y eso es, eso es, porque esa es la manera que humanamente a través de las emociones damos ese, creamos ese ambiente para empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, ok, eso más o menos para empezar a lo que tú me encanta, me encanta todo lo que cuentas por aquí varias personas como que no entiendo, lo que pasa es que quizás cuando hablamos de este tipo de temas o escuchamos por primera vez no entendemos nada, pero también decía una de las personas en el chat, tranquila, simplemente escucha, no importa que no entiendas, luego lo vas a integrar, mira, yo en estos días escuché un chico que se llama Alonso, no me recuerdo su apellido y él decía en un programa una frase que a mí me quedó resonando mucho y yo pensaba anoche y decía tengo que decirle esto a Natacha porque ella quizás nos puede explicar más a profundidad de eso y él decía Dios nos ama tanto y confía tanto en nosotros como humanos que mezcló todas estas razas e hizo ese o se creó ese experimento y confía tanto en nosotros que puso como la libertad del universo en nuestras manos y por eso es nuestra tarea enfocarnos en mantener esa vibración y esa frecuencia alta como tú decías ahorita a través de reconocernos a nosotros mismos y a mí eso me pareció tan bello y eso es una explicación sencilla de lo que Natacha nos acaba de explicar es así como estás diciendo tal cual Luis Ángel entonces fíjate ay tan bello por ahí por ejemplo Cecilia comenta la alimentación es una herramienta exactamente es una herramienta que así como los ejercicios como el yoga el chikuna el tai chi son herramientas porque a la final esas herramientas van llegando a nuestra vida las vamos practicando para poder elevar nuestra frecuencia y que ese trabajo interno sea lo más fluido posible entonces lo que acabas de decir el amor incondicional nosotros realmente tenemos y eso lo explicaba ayer lo puedo explicar de otra manera para que se entienda porque es un complejo de entender ok de alguna forma la fuente Dios se introduce que aquí lo tenemos mira tenemos la foto aquí así es de alguna forma imagina que están tus hijos que son dioses creadores están haciendo y creando sus propios videojuegos ok sus obras matrices alrededor del universo y de alguna forma Dios la fuente se da cuenta ok algunas de estas matrices quedaron estancadas hay un proceso como una especie de prisión mental este y ok ahorita como esas almas como permito que esas almas salgan de esas prisiones creadas por estos dioses creadores en sus juegos cósmicos entonces Dios crea entonces proyectos en planetas para permitir que estas almas que han quedado esclavizadas en diferentes áreas del universo se conecten con la esencia de la fuente la esencia de Dios que es todopoderoso porque es amor a través de justamente una cantidad de vamos a decir como exactamente no lo sé pero sé que el núcleo cristalino del planeta tierra surge y es muy particular porque es producto de una estrella es decir surge de una estrella pero es un planeta esto fue una configuración original para este planeta muy particular que lo hace sagrado sagrado porque este núcleo cristalino tiene como que si tuviese una parte de o sea luz como energía tachiónica como lo quieran ver de la más alta frecuencia de las frecuencias de la fuente y está allí para emanar a todo lo que en su en esta en esta gran casa existe todos sus habitantes todos los reinos de vida del planeta tierra tienen en sus átomos esa conexión eso permite nuevamente que las almas cuando entran y se manifiestan en el físico del planeta tierra fusionan se fusionan con ese amor incondicional así estén extremadamente negativizadas entonces es una oportunidad y nosotros entonces internamente tenemos esos al menos 22 genes de esta cantidad de razas incluidas razas como por ejemplo la raza reptiliana que un sector está muy negativizado pero eso no quiere decir que ese gen reptiliano sea negativo fíjense y esto es una particularidad para que abramos un poco la mente ese gen vamos a llamarlo reptiliano que lo que lo conectamos con lo que es la supervivencia ok el modo miedo supervivencia fíjate que tiene una utilidad una utilidad vamos a verlo en positivo si tú necesitas sembrar la vida en un planeta requiere de una una actitud de sobrevivir ok y necesitas algún nivel de miedo miedo visto como amor por el yo debes sentir algo de miedo cuando ves una roca bajando por la montaña que te va a estripar y tú dices me tengo que quitar de aquí si tú ves o sientes este peligro porque de pronto va a pasar algo tú debes apartarte entonces de alguna forma ese instinto de supervivencia es es lo que te da ese gen es importante yo sospecho que esto ojo esto son reflexiones propias en mi propio proceso de integrar esos aspectos de acuerdo porque yo digo oye todo tiene una utilidad y todo tiene una razón de ser cuando tú llegas a ese todo tiene una razón de ser dentro del universo todas las energías son igualmente necesarias ok para avanzar y entonces empezamos a ver que todo tiene un lado que podemos decir ok bueno vamos a verle el lado positivo a esto y lo puedo integrar entonces bueno podemos avanzar no nos quedamos estancados maravilloso yo te iba a decir algo que por aquí una persona nos pregunta pero como ella sabe eso como ella sabe eso de Dios Natacha es maestra y además ella es autora de varios libros ella tiene una manera peculiar de canalizar toda esta información cuéntanos un poquito acerca de la forma en la que tú vas descubriendo todas estas ideas y el por qué nos las compartes ok fíjate quienes se han leído realmente es un libro el cuerpo astral y los universos paralelos lo que pasa es que yo escribí la primera parte y después empecé a atravesar los espejos de mi casa con el cuerpo astral y cuando empecé a entrar en universos paralelos y ahí tengo que escribir la segunda parte escribí la segunda parte y entonces cuando se fue a publicar le metí la primera y bueno se unió en un solo libro y ahorita estoy buscando escribir la continuación de esto ay que maravilla primeramente tengo entonces esa digamos es conciencia de viajes a mi multidimensionalidad entonces es conciente porque todos viajes es conciente y voluntad va de forma consciente y vuelve con toda esa información ok entonces ojo no con toda esta información no ya va vuelvo con la claro vuelvo con la información de que somos seres multidimensionales vuelvo con información acerca de una cantidad de seres que están en el plano astral como actúan que es lo que están haciendo digamos que vuelvo con cierta información que me permite una base experiencial para luego cuando investigo porque y eso es algo que yo le digo a todos lo que yo sé todos lo pueden saber porque los libros están disponibles en internet ya está allí entonces hay cientos de libros que podemos leer y poco a poco nos vamos formando nuestro propio criterio entonces yo no es que sé más es que sencillamente he dedicado una buena parte de mi vida a investigar a profundizar y a responderme esas preguntas existenciales de quién soy yo para qué estoy aquí qué es la humanidad quién es Dios cuál es mi relación con Dios es decir es un proceso interno que cualquier persona es capaz de realizar ahora porque hago los cursos yo siempre digo los cursos realmente son para mí mi propio trabajo interno y mis propias investigaciones yo las voy ordenando y en ese ordenarlas digo bueno déjame compartir todas estas investigaciones con las personas ¿para qué? para que estas reflexiones que yo tengo y todo este orden les sirva de base para que luego cuando entren en internet puedan formarse sus propios criterios tengan un nivel de discernimiento mayor ¿ok? ¿por qué? porque algo del curso les va a ser útil como herramienta para discernir entonces esto es de verdad mi trabajo de vida plasmado ok en un curso pero de verdad para mí lo comparto ¿ok? esta es la realidad ella nos escribe ella hace viajes astrales y en base a eso investigó exacto exacto y sigo así y sintió las respuestas a todas sus propias preguntas existenciales que ella tenía acerca de quién era y de su conexión con la divinidad así es y cada día y cada día aprendo algo nuevo todos los días me asombra que digo ¡guau! y es porque y eso los invito a todos ustedes una vez que ustedes enfocan una pregunta en su mente y dentro de su corazón ustedes sienten esa necesidad de saber esa respuesta oye pero ¿por qué los de Pléyades hicieron esto? ¿por qué tal cosa? yo porque esas son las preguntas que yo me hago entonces me acuesto a dormir y en la mañana de pronto digo ¡ay! claro es por esto empiezan a ser las conexiones entonces si ustedes se hacen las preguntas correctas las respuestas van a llegarles sea en sueños sea en meditación pero llegan sea que de repente abran internet y encuentran un libro un video llega Luis Ángel y coloca algo en su en su post las respuestas llegan si uno está enfocado en lo que necesita en lo que quiere recibir cuando el estudiante está listo siempre llega el maestro dicen por allí Natacha cuéntanos un poquito de tu curso que dentro de pocos días empieza en la última edición del año ¿verdad? sí comienza el 11-11 mi curso porque le puso una clase más entonces lo cuadré para que empezara miércoles 11-11 porque evidentemente la fecha era chévere así que bueno comienza allí ya hasta este viernes estoy recibiendo las inscripciones y como les digo es una oportunidad para recibir un caudal de información pero de forma ordenada cosa que te permite a ti eventualmente poder comprender lo que estás escuchando en un video cuando te hablan de bueno porque es que la guerra de Orión y tú dices hay una guerra de Orión porque este señor no está explicando qué es la guerra de Orión que bueno yo te voy a explicar el por qué fue la guerra de Orión qué pasó allí cuál fue el resultado cuáles fueron las consecuencias y cómo terminaron ciertas almas de Orión aquí etcétera es decir yo lo que voy a hacer es darte una cantidad de información acerca del plano astral acerca del proceso de desencarnar y de encarnar acerca de una cantidad de jugadores de este juego cósmico cómo actúan y muchas veces te va a esto te va a permitir que en vez de tenerle miedo al mal puedas entonces relacionarte con el mal desde la conciencia y desde el conocimiento entonces la base del miedo es la ignorancia una vez que nosotros crecemos en conocimiento tenemos el poder para una vez primero nos empoderamos nosotros mismos y entonces una vez que nos empoderamos nos reconocemos como seres humanos reconocemos a las demás razas reconocemos su papel en el juego cósmico y podemos entonces tomar decisiones que eviten que esas razas continúen las que están negativizadas o los sectores de estas razas que están negativizados continúen absorbiendo nuestra energía vital atacándonos psíquicamente etcétera etcétera ok entonces ¿por qué? porque nos vamos a fortalecer en luz entonces ya nuestra relación va a ser distinta va a ser más equilibrada porque hasta ahora no está equilibrada María el curso se trata de muchísimos temas si quieren información son ocho módulos escríbeme por escuela natachenriques arroba gmail.com y les mando todo el temario del curso les voy a dejar en la descripción de este video les voy a dejar toda la información para que puedan contactar a Natacha y les voy a dejar su correo electrónico para que le puedan escribir y Natacha también tiene una web y también se las voy a dejar allí para que puedan verla la de Rayo Único les voy a dejar toda esa info y también les voy a dejar el enlace para que puedan adquirir el libro de Natacha que es bellísimo que también preguntaron por allí donde lo pueden comprar lo pueden comprar a través de Amazon y lo entrego de regalo a las personas que se inscriben en el curso pero bueno es eso lo que es el curso realmente y puede hacerlo cualquier persona no hace falta que tengan información previa así que bueno lo de la luna me golpeó a mí también me golpeó Patricia eso fue yo una vez hice un viaje astral a la luna hace muchos años y cuando llego allí siento una negatividad y una pesadez horrible los seres que yo veía allí tenían los ojos negros o sea no blanquitos y yo no me gustó nada la energía veía estructuras veía cosas allí yo decía que ok todo eso se los mando por email ya porque los precios varían dependiendo del lugar de residencia y otros temas entonces yo dije ok la luna entonces no es lo que yo creo que definitivamente por esta experiencia que estoy teniendo entonces me pongo a investigar y empiezo a encontrar que hay cantidad de eso de información que habla inclusive de cuando en la tierra no había luna yo decía pero cuando no había luna pero la luna no tiene un efecto entonces claro pero el efecto es científico es por la fuerza de gravedad sí pero este pero regula las mares ok entonces de dónde viene entonces comprendí por historias y por canalizaciones etcétera como debido a una cantidad de guerras galácticas hubo un desequilibrio electromagnético en en todo este sector de la galaxia se movieron planetas se explotaron planetas ok y eventualmente hubo que colocar entonces esa nave andromedana que parece una luna ok pero no es realmente un ser vivo es una nave colocada allí específicamente y ahí comprendes una cantidad de características de la luna de acuerdo la luna entonces se mueve de una forma muy particular está colocada justo en el lugar preciso para entonces generar ese equilibrio que necesitaba la tierra en ese momento pero no siempre estuvo allí entonces entender quiénes la pusieron por qué la pusieron qué guerras hubo después en el planeta tierra que los que la pusieron la perdieron es decir los primeros que la colocaron allí después de esta guerra esa luna fue tomada por quiénes fue tomada que colocaron allí y qué influencia tiene esos vamos a decir máquinas por ponerlo de alguna manera que colocaron allí con respecto a la frecuencia de la tierra porque hay todavía todo un sistema eso no se ha terminado de desestructurar todavía hay dos se dice que por lo menos quedan dos de estas máquinas en la luna ok que se han dejado a pesar de que ya está en manos de la federación se han dejado por unas digamos razones de esperar a que más seres humanos despiertan en un tema de frecuencia para que no sea un shock tan fuerte porque no saben qué es lo que va a pasar con el tema de la ascensión hay también ciudades intraterrenas que aún no están liberadas y están tomadas aún por seres digamos reptilianos que todavía mantienen una frecuencia artificial comprimida entonces nos sentimos ahora como si estuviéramos con una olla de presión ok necesitamos terminar de ascender terminar de dar ese salto cuántico pero recuerden que estos seres tienen como un chip que les dice soy dueño del universo todas las demás razas especial la raza humana es mi esclava y si este planeta no es mío no va a ser de nadie eso es su eso es su codificación y nosotros entonces estamos allí y tenemos que tomar conciencia de esa situación para acompañar al planeta tierra en este salto cuántico a la quinta dimensión que es el tema de este por aquí dice la gacha eres la mejor es verdad gracias de verdad de verdad muy honrada siempre pero con mucha humildad les digo este todos podemos llegar a estas reflexiones o sea no es que yo soy especial o que yo hago viajes para nada yo no soy ni más evolucionada que nadie aquí ni nada simplemente soy intensa en lo que me gusta y me gustan estos temas eso es todo ok entonces fíjense la tierra y esto es un tema importante la tierra es un ser vivo a diferencia de la luna entonces enfoquemos nuestra atención con respecto a la energía femenina en el planeta tierra pero como planeta decide no sostener más frecuencia de 3D no más separación decide no hacerlo más no desea ella como ser vivir eso debido a esa decisión es que quienes deseen no acompañar al planeta tierra que es la protagonista de esta ascensión quienes no deseen acompañarla ¿por qué? porque necesitan continuar en modo separación pues van eventualmente sus almas van a ser trasladadas a planetas que pueden ser de alguna forma parecidos a la tierra como sea a empezar de cero en sus procesos evolutivos para ver si entonces pues viven otra vez todo su 3D bien larga 3D hasta volver entonces a sus procesos de dolor para decir ok tengo que reintegrar y bueno integrarán ahora los que no los que queremos acompañar al planeta tierra tenemos que hacer nuestro trabajo de elevar nuestra frecuencia vibratoria cambiar nuestra alimentación paulatinamente sin seguir recetas ok no es que yo hoy entonces yo tengo aquí un libro que me dice que tengo que ser vegetal ok ya va tienes que seguir a tu cuerpo tienes que entrar en un profundo contacto con tu cuerpo físico para para que el proceso de ascensión sea fluido en la medida en que tú te desconectas de tu cuerpo físico más duro va a ser el proceso de ascensiones al revés de lo que la gente piensa no es que es meditar todo el día es meditar ok y cuando no estás meditando estás muy anclada en tu fisicalidad y en tu cuerpo físico porque es lo que te va a permitir entrar en conexión con esa fuente primera que todo lo es que está en cada átomo de tu cuerpo es fractal eres fractal entonces la gente quiere ver encontrar la fuente arriba ok es adentro dentro de cada átomo está la fuente primera está el amor incondicional de la fuente ahí insertado entonces hay que conectar con el cuerpo entonces cuando ustedes estén haciendo cualquier cosa en este momento como les digo estás de las dos partes o estás con tu cuerpo físico pero no estén metidos en la 4D que es el astral ok o sea yo no les estoy diciendo que no hagan viajes astral o hacer un viaje astral desde una conciencia de 5D pero la gente tiende a estar en un área de mucha confusión mucho mucho ay pero si lo hubiera dicho pero si no lo hubiera dicho pero si no lo hubiera dicho es decir temas emocionales que estás metido en tu mente o que cuando tú te ves así ok empiezas a conectarte con tu cuerpo físico empiezas a sentirte te haces cariño te tocas te pelos te peinas pero sintiendo cada cosa que estás haciendo eso te va a anclar y va a evitar que te abra es como que si tú abrieras un portal ok con tu mente y ahí entra todo todo ok entonces no estemos muy enfocados en nuestro objetivo eleva tu frecuencia ve las noticias etcétera que estamos vamos a vivir tiempos que no van a ser fáciles porque no se puede transitar hacia la quinta sin haber destruido las instituciones de la tercera o sea va a haber un proceso de desintegración destrucción de instituciones a todo nivel que yo creo que lo estamos viviendo ya lo estamos viviendo en todas las instituciones hay una profunda división y un profundo replanteamiento de hacia dónde de transformación y cambio así es y nosotros entonces tenemos que tener la claridad mental a través de nuestra conexión con Dios Padre Madre como a través de nuestro yo soy esa conexión nos va a dar la claridad mental para buscar soluciones fuera de la Matrix porque si tú te enfocas en la frecuencia 3D para buscar soluciones esas soluciones siempre van a venir del lado de la separación entonces se habla hasta el 2026 es decir el 2026 se habla como ya un momento de un cambio muy significativo y muy palpable es decir que ya para el 2026 que no falta nada pues vamos a ver realmente ese cambio se habla mucho de flashes solares etc nadie sabe cómo va a pasar eso el que les diga si eso va a ser así les está mintiendo la gente está haciendo su posición va a entrar una frecuencia pero recuerden que estos estos bichos de aquí adentro están haciendo todo tecnológicamente hablando para frenar esas frecuencias entonces nosotros por un lado tenemos que elevar nuestra frecuencia para ayudar al inconsciente colectivo para sostener la luz en medio de la oscuridad sostener la luz por aquellos que aún no han despertado por aquellos que aún todavía no logran salir de esa zona de confort por X razón entonces nosotros tenemos que sostener la luz interna por nosotros y por el colectivo en la medida que podamos para que para que entonces porque ojo ya ha habido reseteo de la humanidad varias veces es decir no es que todas las humanidades logran pasar y todo perfecto no ya ha habido varias veces que se ha tenido de borrar la humanidad y empezar otra vez desde cero no queremos eso eso es lo que no está planteado pero no está planteado porque ha habido un cambio de conciencia en un pequeño sector de la humanidad ese pequeño sector debe seguir creciendo para que cuando vengan esos flashes solares o lo que sea que estén planificando que entre no no hagamos un cortocircuito de acuerdo porque en efecto la gente imagina por ejemplo la gente que empiece a ver cosas soñar cosas escuchar cosas sentir una cantidad de temas hay cantidades de síntomas de la ascensión imagina que eso se agudiza y empiezas a tener personas que no saben que les está pasando y creen que se están volviendo locos casi se pueden volver más violentos no lo sabemos ok porque en general vas a exponenciar lo que llevas dentro entonces puedes exponenciar tus miedos Natacha eres lo máximo sí es lo máximo yo también apoyo eso no bueno gracias de verdad de verdad muy honrada de que escuchen y que se tomen el tiempo de escuchar estos temas pero bueno es para que vayamos viendo entendiendo además por qué bueno pero por qué la federación no termina de desenchufar los los procesos lo que está en la luna y por qué no terminan ok bueno porque la cosa es paulatina estamos justo estamos en medio del proceso de la desinstalación de la matriz 3D pero se requiere de nuestra ayuda nuestro apoyo eh interno la voy a seguir es lo máximo síguela es lo máximo siempre está colgando también contenido súper enriquecedor y quiero aprovechar esta oportunidad y esta conversación tan linda para recordarles que la semana que viene empiezo un curso que voy a hacer totalmente gratis a través de youtube y de zoom donde tengo la intención de colaborar con esta ascensión planetaria y tratar de acercarles y tratar de acercarles todos estos temas así que te extiendo la invitación Natia que cuando quieras nos acompañes porque quién mejor que tú para aclarar todas nuestras dudas así que les recuerdo que pueden inscribirse en mi página web www.yosoyluisangel.com y también en el enlace que tienen ahí en mi en mi perfil es totalmente gratis y de verdad que la única intención es que cada vez seamos más lo que formemos parte de esa de ese sector de la humanidad que nombraba Natacha ahorita es nuestra responsabilidad encargarnos de conocernos de alimentarnos mejor o de hacer esos cambios que a cada persona o de hacer esos cambios de hábito que para cada persona son distintas pero que pueden aportar un gran cambio a veces pensamos que tenemos que cambiar el mundo y en realidad tenemos que cambiar somos nosotros y tratar de vivir esta historia y esta realidad que somos lo más que podemos de una manera positiva pero siendo nos fieles a nosotros mismos sin querer transformar afuera cuando en realidad la transformación tiene que ocurrir adentro y tenemos que ocuparnos de nosotros así que los espero ahí así es muchísimas gracias Luis que chévere que nota estar que estés haciendo todo ese trabajo porque le va a llegar hay personas que justamente les va a ir haciendo clic todas esas herramientas que tú vas a dar y bueno cada quien va tomando cada quien va tomando de donde va agarrando y se van haciendo sus propios rompecabezas de la verdad y van tomando sus propias herramientas pero por ahí preguntaban de las naves espaciales porque unas se ven porque otras no vamos a diferenciar hay varias cositas primero hay mucha está el programa secreto espacial de Estados Unidos que desde ya 1940 arrancó ese programa espacial se ha ido a Marte se ha ido o sea se ha ido a Marte el ser humano es decir hay programas secreto espacial en el curso yo les comparto material películas documentales de este tema pero es real entonces muchas naves son del planeta tierra es decir son parte de este programa secreto también hay naves por supuesto de una cantidad de razas estelares están las naves de los grises y con respecto a los grises también podemos diferenciar hay una cantidad de abducciones ok que son vamos a decir del lado negativo en donde lo que toman es la genética del ser humano y es como un para trading para lo hacen para hacer comercio galácticamente hablando es decir la genética los genes son un bien comercial a nivel galáctico las matrices genéticas nos guste o no nos parezca bonito o no pero es la realidad de eso hablamos en el curso con mayor detalle ellos como que perdón que te interrumpan a ti una preguntita como que ellos lo que hacen es imitar ese experimento que quizás hicieron con nosotros de fusionar ellos usan esas mismas cosas como para experimentar cosas digamos con nosotros y con todo eso el adn es información son códigos lumínicos y tú puedes perfectamente hacer una mala mezcla como los dracos ok porque los dracos tienen genética humana sin la parte de la conciencia crítica entonces tú puedes utilizar una genética y ponerle lo que te conviene quitarle lo que no te conviene y conectarle a otras cosas es decir chef tú haces tu sopita como lo que vemos en la película como tú quieres como tú quisieras que sea ese ese ser ahora estamos hablando entonces de los negativos ok ahora vamos a hablar de las abducciones que vamos a ponerle el nombre de neutra estas abducciones por unas seres grises recuerden los Zetas tuvieron un proceso de de degradación de su raza por una cantidad de tallas que los hablamos en el curso no los vamos a hablar aquí pero terminaron con una fuerte desconexión de tu cuerpo emocional entonces ¿dónde puedes encontrar tu genética que tenga una fuerte conexión con el cuerpo emocional? bueno por supuesto aquí en el planeta tierra este tenemos cuerpo emocional y ellos entonces están buscando crear unos híbridos que ya lo han hecho ok para recuperar su propia raza y permitirse una un un futuro para esa raza eso está permisado por la federación por las altas esperas está permisado que los zetas dentro de algunos para dentro de unos parámetros realicen esas hibridaciones porque de alguna forma esos zetas también son tienen su origen en los liranos que son la raza original la matriz adámica original que entra en la galaxia entonces se permite todo eso y entonces nosotros nuestra relación digamos con ellos debe ser muy desde la neutralidad ok cuál es tú con quiénes etcétera como te digo no los podemos meter a todos en un saco no todos los grises son malos no todos son buenos ok entonces hay todo un programa científico que tiene que ver con la hibridación que no podemos encajonar como algo totalmente negativo para nada eso está permisado bueno las naves hay muchas naves hay muchos tipos de naves realmente y nuevamente ¿por qué no salen y todas cubren todo el planeta tierra? porque sencillamente se tiene que respetar el libre albedrío y el libre albedrío aunque nosotros tú y yo estemos teniendo esta conversación y haya 110 personas conectadas no hay mil millones de personas conectadas aún la mayoría y eso lo pueden verificar en sus propias familias en sus propias habitantes no es la mayoría la que está interesada aún en profundizar en estos temas se puede hablar que bueno si existen los extraterrestres pero ya va a profundizar y querer realmente entender y salirse de su zona de confort social religiosa económica etcétera todavía no están en ese punto entonces no pueden hacer eso esa es la regla alguna película que nos recomienden bueno yo les recomendaría nuestro ay como es que se llamaba nuestro hogar no solar esa ok no solar es excelente tribe tribe t-h-r-i-p pequeña e tribe el documental t-h-r-i-p pequeña e tribe el ok el documental water the great mystery el agua el agua porque eso nos toma tomamos conciencia del tema del agua que es fundamental la serie para los jóvenes la serie es una serie argentina que se llama aliados es excelente para los niños y para los jóvenes está en youtube toda la serie más fácil este tenemos abajo chicos en la descripción exacto luego júpiter ascending para entender un poco el tema de cómo chupan etcétera es excelente y esta matrix también matrix por supuesto hay un curso muy bueno de matrix y códex del delfín galáctico lo pueden buscar por allí es muy bueno este curso mi amiga Luisa lo hizo yo no lo he hecho aliados sí aliados es excelente y bueno mira yo recomiendo las maestras sentidos que nos compartas de ellos ok bueno ya pasando de las películas hay muchas ahorita estoy así como que bueno pero cuál película bueno hay varias por allí este muy bonitas muy hermosas que ustedes seguramente les van llegando que son que te suben digamos la información hay unas que no tanto como que son las que comparto en el curso de Cosmic Secret y Above Majestic que tienen que ver con el tema del programa espacial pero bueno hablando de los maestros ascendidos ascendidos etcétera fíjense existen sí pero por supuesto que existen ahora es capaz los arcontes o los topats que están detrás de la tecnología que sostiene la matriz es capaz de proyectar un holograma en tu en tu plano astral en un sueño de un maestro ascendido de Jesús y son capaces entonces aquí está el tema de no es que no existan es crecer en el discernimiento interno para tú si se te presenta un ser como un ángel tú tengas la capacidad de reconocer si eso es una proyección de la matriz o realmente se te está manifestando la energía de un ángel entonces o un maestro ascendido o Jesús o lo que sea entonces no es que no existan es crecer en discernimiento entonces el ser humano tiende a llevarse por las apariencias entonces hay que estar muy claro yo tengo ahí en mis posts toda una frases de interpelación y unas formas que tenemos entonces están las herramientas allí entonces busquen cómo relacionarse con cualquier figura religiosa espiritual etcétera que se les presente ustedes la ven y el mayor digamos la mayor muestra de amor por ti mismo es interpelar a estas entidades saberlas interpelar entonces ahí tienen buscan en mi post por ahí está tiene como unos colorcitos de arcoíris entonces tú dices bueno pero voy a ofender a Jesús no no y tú si Jesús se te presenta en tu campo de energía y tú lo interpelas Jesús va a sentirse extremadamente feliz del nivel de empoderamiento que has logrado no se va a sentir ofendido porque tú a Jesús mismo le digas quién eres tú quién eres porque estás aquí a quién sirves porque estás allí de acuerdo entonces déjense de comportarse como ovejitas ok y con una ignorancia acerca de que estás en un juego cósmico y hay seres del mal están allí tienen tecnología sí una tecnología que nos da un millón de años luz por delante ok ¿qué tengo yo? ah yo tengo un fractal de la fuente en cada átomo de mi cuerpo yo tengo una llamatrina ah ok ¿para qué sirve eso? bueno sirve para que te empoderes te conectes con tu propia divinidad y que te des cuenta de que tú puedes tener muchísima tecnología pero eso no te hace un ser con acceso a la multidimensionalidad del universo tú tu llamatrina tu árbol de la vida que tú vas recuperando sí te da esa posibilidad de ser un ser multidimensional y sin tecnología eso es el miedo que ellos tienen entonces nuevamente Dios permite que otros seres hagan fe otra vez tenemos que crecer en nuestra ampliar nuestra percepción de Dios del juego de los tiempos para poder entender y responder a eso que ella acaba de decir eso no lo puedo explicar en cinco minutos no tienen ego entonces ellos no lo van a percibir como lo vamos a percibir nosotros como tú no vas a saber quién soy yo vale no ellos exactamente como tú dices ellos no se van a sentir ofendidos porque tú les preguntes quién eres así este va a decir oye elevó su conciencia está siendo un poquito más astuta o astuto de lo que era hace diez años que se le presentaba cualquiera o le hablaba cualquiera del astral y se creía que estaba hablando con Dios mismo señores en el astral hay un poco de alma que están desesperados por conectar con cualquier cosa cualquier ser humano y tienen sus propias agendas sus propias necesidades sus propios este enfoques y quieren comunicarse contigo perfecto puedes hablar con ellas pero ten el discernimiento darte cuenta que ellas no son más o menos que tú ok y no les entregues tu 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 canal como 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 ser selectivo si ya va que tú estés en el astral no quiere decir que seas superior o inferior lo único que quiere decir que podemos hablar ok ok podemos conversar entonces es online es online Adri hola Adri es online empieza el miércoles que viene una anímense a los que les vibre sientan en su corazón son ese deseo de información y de sentir porque creo que lo más lindo del curso de Natacha es que es información que empiezas a sentirla y te da la capacidad de poder discernir y a veces cuando uno empieza a investigar todas estas cosas entonces es importante saber qué camino tomar y a mí me gustó mucho una cosa que tú dijiste en tu curso el último día y era que tú decías que el trabajar con toda esta energía es simplemente ser astutos sí exactamente es decir ser unir la inocencia con la astucia es el momento de decirle basta a una cantidad de situaciones que estamos viviendo en este planeta basta ya hasta aquí eso no quiere decir que yo los quiera destruir yo quiero destruir el mal porque el mal debe ser erradicado del universo no 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 es por ahí es yo me empodero yo me amo a mí misma yo digo basta yo integro toda esta situación y digo ok respeto tu existencia respeto que existes entro del juego cósmico pero a mí no me vas a seguir este esta palabra que no por no decir a mí no me vas a seguir haciendo esto jodiendo aunque seas mi familiar aunque sea exacto aunque seas mi mi familiar mi pareja mi hijo mi lo que sea señores con respecto a las familias aquí hay un punto muy importante tú primero tú basta a la chupadera de energía vital que entonces tú estás en modo rescatador entonces tú te estás enfermando y tú te estás debilitando por entregarle tu energía al reptiliano que tienes acostado en la cama contigo como el libro que amablemente y espectacularmente y valientemente Roxana Paola publicó y la estoy ayudando justamente eso o que tienes un papá una mamá una ex lo que sea empiece a tomar empiece a entender un hermano una hermana entonces te sacan de tu centro en todo el tiempo ya va haz tu trabajo interno y aprende a decir basta total Natacha justamente tengo varias preguntas que hicieron y una de las preguntas que hicieron tiene que ver mucho con ese libro yo lo vi en tu página no me acordé de descargarlo en Amazon tengo que descargarlo hoy porque quiero leerlo demasiado pero tú sabes que a mí me han preguntado mucho ¿cómo puedes reconocer tú a un reptiliano? ¿cómo te enteras tú que te casaste o que te estás acostando o que te empataste con un reptiliano? bueno dúdanos por favor bueno les voy a dar resumidísimo porque ya estamos a punto de estamos por ahí cerca estamos por ahí cerca bueno fíjate uno son en general ojo a mí no me gusta hacer generalizaciones pero esto es rapidito y voy a ser generalista voy a generalizar son muy inteligentes son muy posesivos muy dogmáticos en muchos casos si no son empáticos no tienen empatía no son capaces de empatía real pueden aparentar caridad por ejemplo pero desde la conveniencia entonces es un amor muy condicionado yo te doy por esto sí exacto se le dan muy bien los negocios pero por supuesto todo lo que es manejo del poder claro manejo del poder manejo de la parte económica etcétera este aquí pone son muy manipuladores no fíjate que no o sea ahí digamos que yo creo que la queen si hay unos cuantos ok y y no porque se te dé el dinero a juro tienes que ser reptiliano eso es generalizar para nada ok en general y aquí sabes que yo yo sí lo voy a decir investiguen un poquito el tema del estado profundo y de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses con respecto a la destrucción de una cantidad de duns o cuevas en donde había reptilianos reptilianos reales físicos ok de unos cuantos metros de alto que tenían cantidades de laboratorio y estaban experimentando aquí en este planeta ¿dónde? en Estados Unidos en muchísimos lugares muchísimos túneles este en en Europa en China en todos lados han rescatado a miles y miles de niños y de adultos de todos esos lugares ha habido una guerra interna muy fuerte gracias justamente a Trump lo tenía que decir lo siento para los que no les gusta es importante es maravilloso lamentándolo mucho es que ha hecho ha hecho sí ha hecho una un labor muy una labor muy fuerte con respecto al estado profundo eh tiene en contra de sí eh una cantidad de situaciones yo no estoy diciendo que sea bueno o malo yo no estoy diciendo un hecho un hecho está yo estoy diciendo todo esto todo eso ocurrido los han ido rescatando ok y es espantoso lo que ha estado sucediendo en esos lugares espantoso se queda corto entonces abramos los ojos y empecemos a ir más allá de la política más allá de los sistemas económicos y empecemos a comprender que estos tipos nos han tenido distraídos ok mientras nos han ido comiendo literalmente con no sé qué claro entonces ok nuevamente todos tenemos genes reptilianos tenemos un cerebro reptil por si acaso nos han dado cuenta pero tenemos gente un ratón adentro entonces que si Trump es o no que si Biden es o no yo no voy a decir eso ni voy a opinar con respecto a eso yo solamente puedo opinar de hechos hechos que tienen que ver con que se han rescatado desde el año pasado y este año muchísimos niños y adultos que estaban atrapados secuestrados en las por es un nivel mucho más profundo que las redes de pedofilia es decir la pedofilia era es la superficie ok mucho más abajo tenemos a seres que se nutren de la energía humana literalmente comen literalmente comen comen sangre humana literalmente no es este no es metafórico de acuerdo y han estado haciendo una cantidad de experimentos que no se toleran más en este planeta pero necesitamos de que las personas sean lo suficientemente valientes ok y tengan el coraje de investigar de ir más allá de decir ok ya sé que eso está pasando ya sé que eso estuvo pasando y yo le digo basta porque en esa medida en que tú dices basta entonces se empiezan a abrir las posibilidades cada vez mayores a que haya una intervención por parte de los seres de luz mayor a la que ha habido hasta ahora porque las los militares que han estado rescatando a estos seres están junto a militares de por ejemplo las playas etcétera entonces suena ciencia ficción pero no lo es eso es así eso ha estado ocurriendo y los han estado sacando de el planeta tierra y los han estado llevando a hospitales galácticos para lograrles recuperar los traumas a los cuales han estado sometidos durante cientos de años en estas cuevas entonces por favor abrimos abrimos la mente tomemos conciencia esto es información fuerte no es que te vas a quedar pegado allí es entiende lo que está pasando lo que ha estado pasando entiendo, cumpliendo el proceso acepto, suelto ok y vamos a empezar a despertar y activarnos y a tomar unas mejores decisiones con respecto a las personas que nos están gobernando los sistemas económicos los sistemas políticos los sistemas sociales y nuestras propias relaciones y los que tenemos hijos empezar a decir señores basta de este sistema educativo ok actívate y exige que los libros no sean los libros obsoletos que todavía les están diciendo la misma historia que no es que ya sabemos que no es entonces señores aquí se tiene nos tenemos que activar meditación activación que tengas la claridad mental para buscar esas soluciones que necesitamos ok así que bueno no lo había dicho en ninguno de los de los likes porque de verdad que es un tema como álgido ok pero bueno se tenía que decir como dice por ahí se tenía que decir y se dijo y se dijo maravilloso maravilloso no mi amor gracias por la confianza y por usar este espacio para compartirnos todo esto a mí me fascina y me voy cargado de buena energía cargado de información y sobre todo sintiendo y vibrando la verdad porque creo que uno cuando escucha ciertas cosas le vibran o no le vibran y definitivamente todo lo que hemos hablado hoy a mí me vibra muchas gracias a todos los que nos han acompañado a todos los que se han mantenido durante esta más de una hora aquí hoy con esta invitada de lujo espero tenerte en el viaje en alguno de los episodios contándonos de alguna de las cosas de esta quinta dimensión recuerden que tanto mi curso como el de Nati es para que nos empeñemos en seguir manteniendo esa vibración y esa frecuencia que nos ayuda a mantener a nuestro planeta elevándose y que todas estas cosas de las que hablamos hoy las que no nos gustaron tanto cambien y las que nos encantaron sigan sucediendo gracias Nati te bendigo te amo te abrazo gracias igualmente y gracias a todos los que se conectaron hoy gracias muy amables de verdad un beso enorme a todos un abrazo chau chau hasta la próxima gracias